De Shanghái. De Shanghái. Sí, sí. ¿Qué tipo de controles os han hecho en el aeropuerto de Barajas para llegar aquí a España? Pues tenías que hacer un test negativo en 48 horas, en un hospital de categoría 3, creo que se llama, que lo reconocieran aquí. O sea, no podías hacer uno normal, de la calle. Tienes que hacer uno en un hospital con sello, ya está. O estar vacunado con una vacuna de Europa, porque no reconocen la vacuna china. Ya está. ¿Cómo está la situación COVID en aquel país? ¿En China? Sí. Pues está, la verdad que está normal. Están todos trabajando normal, no controlan nada ya. O sea, en China por dentro puedes volar y viajar en tren sin controles ya. Pero solo si vas fuera, pues algunos países te piden los test negativos o estar vacunado. ¿Te parecen o entiendes esta serie de controles para salir de vuestro país y poder recorrer el mundo? Porque hay ciudadanos que nos decían que no están del todo de acuerdo. Bueno, ellos al principio eran los que hacían más la puñeta, ¿no? A los que entraban en China. Y nos hacían estar en un hotel 14 días. Así que a mí esto me parece muy normal. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel. Sí, yo es que he nacido aquí, por eso va. Por eso hablas especialmente bien español, porque es muy complicado encontraros aquí en el aeropuerto de Barajas. Sí, sí. ¿Hace cuánto que no vienes a nuestro país? Pues tres años y medio, justo antes de la pandemia. En 2019 fue la última vez que vine y no he vuelto. Entiendo que tendrás muchísimas ganas de ver a tu familia, a tus amigos. Mucho, mucho, mucho. Pero no he vuelto porque sé que si vuelvo a China tengo que estar 14 días en un hotel. O aquí, no lo sé. Entonces no puedo volver. Pero ahora sí. Ya por fin he vuelto. No. Necesito documentos de vacunación, de test, dosis, creo. Prueba PCR. PCR. Ah, PCR, sí. La PCR. Y acaba de hacer el test de antígenos. De antígenos, efectivamente. ¿Cómo está la situación COVID en China? Creo que ahora está mejor. Sí.